Gloria a Dios, quiero verte más Quiero verte más, no sé más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, no sé más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Y yo estaré, estaré confiado en ti Aquí están mis fuerzas Cuando ya no puedo más Y al final, al final de tu gloria Tu majestad, tu honra Tu rostro yo me Quiero verte más, no sé más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, no sé más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Yo estaré, estaré confiado en ti En ti están mis fuerzas Cuando ya no puedo más Y amarte más Y amarte más Y al final, al final de tu gloria Va a estar tu hogar Tu rostro yo me Y yo estaré, estaré confiado en ti En ti están mis fuerzas, cuando ya no puedo más Y al final, al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo ocupé Música